Hoy otra vez estás aquí Quiriendo que me olvide de todo lo que me has hecho Llorando como siempre un profundo arrepentimiento Esperas mi perdón otra vez Váyase lo que viene después Ya conozco el cuento Hoy no me ganan tus promesas, tus mentiras No me interesa lo que tengas que decir No quiero verte meter lejos de mi vida Fue suficiente lo que ya sufrí por ti Y te lo dije chiquitita Más baile solo mija Sé que pronto llegará Un buen amor que sepa quererme a cambio de nada Yo aquí lo voy a estar esperando No importa si tarda Lo bueno es que por fin descubrí Que ahora que no estabas aquí Ni me hiciste falta Hoy no me ganan tus promesas, tus mentiras No me interesa lo que tengas que decir No quiero verte meter lejos de mi vida Fue suficiente lo que ya sufrí por ti Hoy no me ganan tus promesas, tus mentiras No quiero verte, no me ganan tus promesas, tu te quedas pases No quiero verte, no te equivocas Gracias por ver el video